Hablar con ellos ¿Qué parte de culpa tenemos en todo esto? ¿Qué no aprendieron o qué no enseñamos Cuando se volvieron envases humanos? No sé qué me da más miedo Saber que no moverían ni un dedo Por mí O saber que me importa un dedo Que sean colmena y dinero Y que yo haría lo mismo que yo Ven y pellizcame Que sepa yo Que estás ahí Acércate y escúpeme Que tenga yo Noticia Ah, 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 ah Si es la perspectiva O si solo es que me hago viejo Si hablo de ellos Como nuestros padres Hacían de nosotros Entonces disculpas y todos Arrilleros ¿Por qué necesitaremos Hombros y dientes y codos Y gatillos Terceros No sé qué me da más miedo Saber que no moverían ni un dedo por mí O saber que no importa un dedo Que sean colmena y dinero Y que yo haría lo mismo que ellos Ven y pellizcame Ven y pellizcame Que sepa yo Que estás ahí Cércate y escúpeme Que tenga yo Noticia Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!